Y hoy es jueves, tenemos columna ambiental, Américo. Exactamente, aquí está con nosotros Delfi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Delfi. Bueno, hoy traigo un tema bastante interesante, bastante... Polémico. Polémico también. Vamos a decirlo, porque lo estuvimos conversando recién. Exactamente. Bueno, en realidad de lo que quería hablar hoy en la columna ambiental es un poco del rol que tienen distintas instituciones del Estado en el cuidado del ambiente. Entonces, bueno, cuando planteamos este tema surgen algunas preguntas. Una es por qué es importante que existan instituciones financiadas por el Estado que se involucren en la investigación y en la extensión de temas agropecuarios y también cómo se vinculan con el cuidado del ambiente. Bueno, para esto estuve conversando con Germán Cariak, que es director de la estación experimental del INTA, del Valle Inferior, y también con Juan Manuel Severio, que es director de la chacra experimental de Patagones. Y estuve hablando un poco, bueno, sobre cómo se vinculan estas instituciones con el cuidado del ambiente y también cuáles son los proyectos que están llevando a cabo actualmente sobre temas ambientales. Así que, si podemos ir con el audio de Germán. Vamos a escucharlo. Bueno, nosotros como institución tenemos, es parte de nuestro mandato trabajar en forma sustentable, ¿no? Desde todos los puntos de vista, del punto de vista tanto económico como social y como ambiental. Entonces, nosotros en todas las acciones que tomamos parte, tenemos eso como premisa y es un valor fundamental para nuestra institución. Más enfocadas en la cuestión ambiental, podría mencionar tres actividades. Hay una que llevamos hace tiempo, que viene trabajando Brunilda Sidotti en el módulo agroecológico, que fue una política de largo plazo, que en las cuestiones ambientales siempre el largo plazo es importante, porque muchas de las cuestiones que se quieren instalar o los monitoreos que se hacen, necesitan tiempo para evaluar cambios. Entonces, en la cuestión agroecológica, para nosotros es importante y cómo producir, produciendo el menor disturbio posible en el ambiente, siempre es un interés para nuestra institución. Después tenemos otra acción referida al uso de las aguas tratadas. Se está trabajando en eso en distintas localidades, junto al DPA. Y después otra cuestión, que en la que venimos trabajando hace unos años, es en el monitoreo ambiental de regiones áridas y semiáridas. Es un sistema que se está trabajando en toda la Patagonia, incluso es un monitoreo a largo plazo, con monitores instalados en campos de productores que se revisan cada cinco años, donde se toman distintos índices referidos a la vegetación y al suelo. Ese monitoreo es importante porque da datos ciertos sobre qué está pasando con la vegetación y el suelo en zonas áridas, y cómo eso tiene distintas implicaciones, tanto en el carbono que hay en el suelo, en todas las cuestiones referidas al cambio climático. Y lo que nos cuesta por ahí un poco financiar, porque últimamente se están financiando siempre desde INTA, y a veces el financiamiento para este tipo de cosas no está asegurado. Es algo que siempre tenemos en mente, lo mantenemos, lo seguimos haciendo, porque nos parece que la cuestión ambiental como una parte de la sustentabilidad siempre tiene que estar. Bueno, muy interesante esto que comentaba Germán Cariak sobre las distintas líneas de investigación que tienen dentro del INTA de acá, de Viedma. Y bueno, sobre estos temas también estuve hablando con Juan Severio, que nos comenta un poco qué es lo que hacen en la chacra experimental de Patagonia. Bueno, un poco el rol que tienen las chacras experimentales, como la chacra experimental de Patagonia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario, tiene que ver con generar conocimiento de base, tanto mediante investigaciones de base o investigaciones aplicadas, para luego poder desarrollar o intervenir sobre los procesos productivos, y hacerlos de alguna manera un poco más eficientes, que estén vinculados a las necesidades de la gente o de los productores locales, y de alguna manera desarrollar procesos productivos que también estén un poco en relación a las realidades ambientales de cada una de las zonas. Es decir, que se desarrollen prácticas productivas o implementos tecnológicos o cualquier otro tipo de desarrollo productivo que esté acorde a las características ambientales de cada una de las regiones, para de esa manera poder potenciar la capacidad productiva de las distintas regiones, y pensar en desarrollar todas estas formas nuevas de hacer en relación a esa base de recursos naturales con que se cuentan, para de alguna manera gestionarlos lo más eficientemente posible, y de alguna manera poder aproximarnos a lo que sería una producción más sustentable, no solamente en términos económicos, sino también en términos ambientales y sociales. Y bueno, entonces, seguramente se preguntarán por qué es importante que hoy hablemos de estos temas y resaltemos la importancia que tienen las instituciones en el cuidado del ambiente. Bueno, porque lamentablemente hace poquito cobró bastante relevancia una noticia referida a Virginia Aparicio, que es una, ella trabaja en el INTA de Valcarce, y ella estaba llevando a cabo una investigación referida a los agroquímicos que se encuentran en animales, en humanos y también en el ambiente. Esta investigación estaba financiada por la Unión Europea, y el objetivo era, bueno, hacer un relevamiento de los distintos agroquímicos que se encuentran, y también, bueno, buscar, la búsqueda es hacia reducir la presencia de todas estas sustancias en nuestro ambiente y también en nuestros cuerpos. Y bueno, en junio del 2023 ya había resultados de toda esta investigación, y mediante una resolución firmada por Mariano Garmendia, que es el presidente del Consejo Directivo del INTA, se le puso pausa a la difusión de todos estos resultados. Bueno, también esta decisión fue apoyada por el director nacional del INTA, Carlos Alberto Parera, y lo que dicen para justificar esta pausa que ponen a esta investigación, es que algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional. Entonces, lo que yo quería resaltar hoy es si la incumbencia de instituciones como el INTA no es referida a la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo, entonces, ¿cuál es la incumbencia? ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Hacia dónde hay que llevar nuestros sistemas productivos en un país como el nuestro? Bueno, y también traí algunos ejemplos así para comentar. César Gramaglia también trabaja en el INTA en Villa Dolores, en Córdoba, y hace un tiempo, en febrero, enero de este año, bueno, él recibió un sumario administrativo porque salió en un programa de radio afirmando que con la agroecología se podían producir alimentos sin la utilización de agroquímicos. Entonces, lo que quería resaltar es la importancia de la transversalidad de los aspectos ambientales en todas las investigaciones y en todos los proyectos del INTA. También, bueno, que la ejecución de los presupuestos sean acordes y sean reales para que toda esta búsqueda hacia una convivencia entre el sistema productivo, pero también cuidando el ambiente, sea real y que llegue también a los productores y que podamos ver cambios reales en la manera de producir alimentos o materias primas. Y también resaltar que investigar temas ambientales es importante que no dependa de la motivación personal o individual de los distintos trabajadores, sino que sea una incumbencia realmente y que se vea en evidencia en cada proyecto que presenta esta institución. Porque estamos hablando de nuestro ambiente, de todos y además en la producción de alimentos, no es una cuestión menor. Respecto del informe y de la sanción para esta persona que está haciendo la investigación, ¿no la vamos a conocer nunca? Bueno, la verdad es que al tratarse de una investigación con financiamiento internacional... Quizás se publicará en otro país. Ella tiene que justificar de alguna manera qué es lo que estuvo haciendo con estos presupuestos, así que bueno, creo que es cuestión de tiempo, no más que salgan a la luz los resultados de todos estos estudios que estuvieron haciendo. Bueno, lamentable que esto suceda e importante que esas políticas comiencen desde estas instituciones. Así que bueno, muchísimas gracias Delfi, nos encontramos dentro de 15 días. Exactamente, nos vemos en 15 días en otra columna ambiental. Gracias. Nos vemos en un corte, Américón. Nos vemos en un ratito porque hay más, así que quédense ahí. Américón.